¿Qué tal si te vuelves conmigo en el lugar de tu huevo? Te recortaré de la unidad ¿Por qué no te quedas conmigo? No hay calor y más de meses de frío Ahora estamos con nada Al lado de la cama Olvidas tu destino ¿Qué tal si te quedas conmigo? Y esta noche lo rendimos Llegué con la mañana La mañana en este al lado mío ¿Qué tal si te quedas conmigo? ¿Qué tal si te quedas conmigo? Oh, te quedas conmigo No hay calor y más de meses de frío Llegué con la mañana Al lado de la cama Olvidas tu destino No hay calor y más de meses de frío Y esta noche lo rendimos Llegué con la mañana Olvidas tu destino Olvidas tu destino Te estoy amando de una manera loca Y estoy soñando despierto a toda hora Se me avisa lo que es este sentimiento Mas el destino ya lo corto en tu corazón Y tú, como el alma estimando Mi corazón siempre está de hacer Si se te hagan otra vez en el alfín Llegaste en tu plaza cuando te miraste Como un puñado de alegría para darte Con felicidad para mi corazón sanarte Como un regalo Desde el gris abandadio Llegarás Aluminaciones perdón y noche escura Traiste un mundo de pasión y de ternura Que fuego oscuro Inventero ¡Ay, qué rico de amor! ¡Ay, qué rico de amor! ¡Ay, qué rico de amor! ¡Y cuesta la gana! Con las manos arriba se queda más bonito Sí, sí Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito es sentir que estás aquí Junto a ti Que bonito cuando me hablas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito es sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería poder gozadar Y apurado ponerme a cantar Como siempre vaciamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Vas a casar Que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Quiero que bonito si tú no no sé Si tú no sé Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Y yo! ¡Y yo! ¡A su queja de mire! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Que baila mi abuela! ¡Si yo se lo pido! ¡Ella me lo baila! ¡¿Cómo dicen?! ¡Si yo se lo pido! ¡Ella no baila! ¡Si yo se lo pido! ¡Ella no baila! ¡Si yo se lo pido! ¡Ella no baila! Báilalo. ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Á呀! ¡Vamos a gozar! ¡Y mire a la lluvia! ¡Ella no baila! y y y y y y y Huér訂 are people and let's listen to me and let's listen to me, oh shit, let's listen, Oh shit, let's listen, oh shit, it's listen, you don't even know I'm gonna let it be involved with another man. Oh shit, let's listen there to me. Named out W счuника to daigna to do hallelujah. This song's welcome for now, I fight the guitar all night. I'm both caution, oh shit, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!